Bueno, ¿qué te parece? Como estamos en Premio Juventud, pues digo, tengo que traerme a la juventud para que se pegue algo, ¿no? Así que aquí me voy con mi hija Laya y con mi sobrina Noa, y bueno, aquí pues a que disfruten un poquito. ¿A quién quieres escuchar? ¿A quién te gusta? De cantante. No lo sabes. ¿Y tú? Dibuno. Venga, dibuno. David Bisbal. Creo que hoy no viene. Tony, lo que la gente no sabe de ti. Dime. Algo que la gente no sepa de ti. Bueno, no sé. Yo como comparto tanto con la gente, pues la verdad que imagino que saben que me gusta mucho hacer cosas en casa, de carpintería, de fontanería, electricidad, todo eso. Bueno, yo soy técnico electrónico en telecomunicaciones. Eso creo que no lo sabe nadie. Así que, bueno, me sirvió de poquito porque luego fui a bailar, así que todo ese estudio sirvió para estudiar, pero no para poder bailar. ¿Y lo último con lo que te has sorprendido a Laya? Bueno, yo creo que con el inglés. O sea, ella no habla inglés con nosotros, pero cuando alguien le habla inglés, ella como que lo entiende. Entonces, como que es un poco raro porque yo como no la escucho a ella hablar, digo, no habla, pero entiende. Así que yo creo que eso ha sido como lo último que me sorprendió. Bueno, ahora tengo un proyecto para Puerto Rico. Voy con un tour de Zumba que voy a hacer 20 municipios de la isla. Va a ser, bueno, una cosa de la oficina de turismo, pues para conocer mucho más la isla, para recorrer todo, clases gratis para la gente. Y bueno, este fin de semana viajo a El Salvador. Sigo con mis clases, con mis proyectos, así que muy, muy contento. Un saludo. Venga, saluda por lo menos. Di bye. Dale. Bye. Bye. Adiós. Venga, pues un beso. Muchas gracias. Déjame grabarte tu vestido, que guapo el baile. Las dos. No, venga, vamos. Una vueltita. Una vueltita, una vueltita. Vale, muchas gracias.